¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? Son estos. Está la caja completamente cerrada. Me acaba de llegar y la quería abrir con ustedes. Quiero ver estos labiales cómo son. Son mate, son líquido mate y dicen que son cremosos en realidad. Quiero ver eso. Vamos a checar qué tal, qué colores trae y todo eso. A ver cómo son. Puede ser una primera impresión. La caja es así y trae como un corte aquí. Supongo yo que se abre del otro lado. Así. Ok. Se abre hacia los lados. De esta forma. Y trae estos tonos. De entrada, todos son muy bonitos. Se ven súper bonitos. Así que voy a empezar con esta reseña. Trae 12 labiales. Son líquido, secan en mate y según son cremosos. Y dice que dura 24 horas, aunque eso es obviamente no cierto. Y pues vamos a comenzar con este tono. Y este pues nos dice que color es. Nada más es el... A ver si lo trae por aquí. No. Aquí nomás dice mate lip gloss beauty. Es de Heidi, Heidi beauty. Entonces vamos a comenzar con esto. La varita. Y vamos a ver qué tal el color. Es un color muy bonito. Es como un color... ¿Cómo les puedo decir? ¿Ladrillo? Este es el resultado con dos pasadas. Aún no termina de secar. Pero quiero hablarles sobre el empaque. La verdad, el frasquito, el dibujo que trae se me hace súper bonito, muy interesante. Y pues sí se siente cremosito. Pero siento como que se me pegan un poco los labios de los dos. Los labios. Aquí en donde cierran los labios. Ya sacó completamente. Y sí, la verdad es que se pegan los labios. Eso no me gusta mucho. Así que... Pues no se siente muy incómodo tampoco cuando hablas. No se pega. Pero si los aprietas los labios así. Pues sí se pega. Así que vamos a seguir con los demás colores. Vamos a seguir con este tono que también está súper lindo. ¡Gracias! 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 me gustaron así que estos son los labiales y si ha gustado este vídeo regálame deditos arriba suscríbase al canal activen la de la campanita para que tienen las notificaciones y no se pierdan ninguno de mis vídeos compartan este vídeo si les ha gustado y pues eso hasta el próximo vídeo y